La Universidad del Magdalena volvió a ser portadora de buenas noticias a través del rector Pablo Vera Salazar a instancias de la gira que se adelantó por 11 municipios. La siguiente parada fue Plato, que ocupa el sexto lugar con más beneficiarios de Talento Magdalena con 113 estudiantes. El próximo año vamos a pasar de 12 a 30 nuevos cupos. Serán 30 jóvenes más que tendrán la oportunidad de poder acceder a una carrera profesional. En la institución educativa estamos muy agradecidos. Cada año tenemos estudiantes Talento Magdalena. Nosotros hacemos parte de la zona rural donde no tenemos muchas posibilidades, pero gracias al programa Talento Magdalena mi hijo tuvo la oportunidad de hacer sus estudios superiores. Siguiendo en la subregión centro del departamento, las familias de Nueva Granada eran quienes esperaban ansiosas a la delegación Unimagdalena. Agradecida con mi universidad por toda esta educación de calidad que nos brinda. Esto es algo que a nosotros nos motiva mucho a valorar. Para todos desde gran conocimiento, como el programa Talento Magdalena nos permite una educación de alta calidad. Allí, el convenio firmado permite ampliar la cobertura del programa a nueve cupos que se unen a los 54 beneficiarios que ya tiene este municipio. Y es algo que tienen que aprovechar, porque estas oportunidades no todavía se presentan en la vida. Yo cada vez que veo a alguno de ustedes, veo detrás el orgullo de sus papás, de sus mamás, para traerlos hasta acá. Con reyes esfuerzos, lo felicito y le pido a Dios que le dé la constancia y la permanencia suficiente para que nos graduemos y se conviertan en personas exitosas de bien.